Música Ubicado en las faldas del volcán La Malinche, encontramos al ejido San Juan Bautista Ixtenco, considerado el último bastión de la cultura otomí y que cuenta con una gran diversidad de flora y fauna. Este ejido es apoyado por el programa Pago por Servicios Ambientales de la CONAFOR, con el que han realizado acciones para la conservación de sus bosques. Se han hecho trabajos de cuidado del bosque para la conservación y así mismo proteger a nuestra montaña que es nuestra, del ejido de San Juan Bautista Ixtenco, que está reconocido a nivel nacional como entre las montañas más altas de México. Hemos hecho aquí barreras cortafuegos, cuneteos, melgas para evitar los incendios y también hemos hecho las brechas para llegar a la montaña. Hay muchos trabajos que se han hecho de reforestación, cuneteos de los que sean en temporada de lluvias, pues se necesitan para que se desvíe el agua y también arreglar los caminos para llegar a la montaña. Pues en la montaña se han sembrado arbolitos, pues también en nuestro ejido se ha trabajado de una forma conjunta con los servicios ambientales hidrológicos y que estamos muy agradecidos con ese apoyo que se le ha dado al ejido de San Juan Bautista Ixtenco. Además, tienen producción de planta y monitorean la biodiversidad. Asimismo, se han equipado brigadas para la prevención de incendios forestales y sanidad. Organizamos la asamblea con todos los ejidatarios para que se hagan los trabajos en la montaña, que es la montaña de la Malintia, y arreglar todo lo que es plagas de los árboles, detectar que se viene de plagas. Otra acción de gran relevancia es la creación de un comité de vigilancia participativa autorizado por la Profepa para evitar actividades como la tala ilegal. Para seguir apoyando la conservación de este ejido, les invitamos a visitar su desarrollo ecoturístico. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Comisión Nacional Forestal